El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín explicó que, aunque no se esperan precipitaciones fuertes como las presentadas en la segunda mitad del 2022, sí habrá lluvias aisladas como las ocurridas durante las últimas horas. Por parte del IDEAM, el último reporte indica que hemos iniciado una temporada de menos lluvia. ¿Esto qué significa? Significa que si bien no vamos a estar en un periodo totalmente seco, vamos a tener lluvias aisladas. Sin embargo, en los primeros meses del año habrá precipitaciones, en especial en Medellín. Continuamos con el fenómeno macroclimático de la Niña, lo cual va a implicar que, según las proyecciones que se tienen durante el mes de enero y febrero, continuarán las lluvias. Según el IDEAM, las zonas con mayor probabilidad de lluvias, además de Medellín, son Santander, Norte del Tolima, Huila y Eje Cafetero.